Buen día a todos y bienvenidos a la capacitación de manejo en casa de pacientes con COVID-19, una guía práctica para el personal de salud. Esta capacitación tiene como objetivo fortalecer la respuesta ante la pandemia mediante la prevención y el control de la transmisión por el SARS-CoV-2. Mi nombre es Marcela Orellana, soy médico, tengo una maestría en epidemiología y les estaré apoyando en esta jornada. Es importante mencionarles que la capacitación tiene cinco secciones. En este apartado, la sección 3, hablaremos sobre el COVID-19 en la embarazada, en lactancia materna y en población pediátrica, así como otras consideraciones especiales. Al finalizar la sección 5, le invitamos a que realicen el post-test. Daremos inicio. Una de las preguntas en el preexamen indicaba, ¿cuál de las siguientes son condiciones que predisponen a infección severa por COVID-19? Adultos mayores de 60 años, pacientes con enfermedad renal crónica o diabetes mellitus tipo 2, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas inmunodeprimidas, incluidas las trasplantadas de un órgano sólido, obesidad, todas las anteriores. Al finalizar la sección, daremos lectura a la respuesta correcta. Se han reportado pocos casos de transmisión intrauterina del virus durante el parto o inmediatamente después del nacimiento. Además de todas las medidas de prevención que hemos visto detalladamente en las diapositivas anteriores, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que son muy importantes cuando evaluamos una embarazada. Debemos de conocer el historial clínico de la paciente. Debemos verificar no solamente el estado de salud del feto, también es importante que verifiquemos el estado de salud de la madre. Es importante que la mamá, si está con síntomas, permanezca en aislamiento en casa. Sin embargo, esto solamente si su sintomatología es leve. Es importante que nosotros, como personal de salud, le ayudemos a la embarazada a identificar señales de alarma. Deben recibir además una adecuada hidratación, reposar y tomar acetaminofén en caso de fiebre. Se debe de evitar algunos medicamentos que más adelante los vamos a estar viendo. Y como les mencionaba, es importante que nosotros le ayudemos a la embarazada o al familiar a identificar las señales o signos de alarma. Como personal de salud, nosotros debemos brindar los cuidados de calidad durante el monitoreo en casa. Además de todos estos aspectos, es importante que nosotros mantengamos la privacidad, que la paciente pueda depositar su confianza en nosotros y que nosotros le brindemos credibilidad a estos pacientes. Toda la mujer embarazada positiva o sospechosa por COVID tiene derecho a tener una experiencia positiva y segura durante el parto. El modo y el momento del parto deben ser individualizados. Es decir, no porque una paciente embarazada está cursando con COVID quiere decir que es sinónimo de cesárea. No. Debemos de tener otros aspectos en cuenta, como el estado clínico de la paciente, la edad gestacional y la condición fetal. Como les mencionaba, presentar COVID no es un sinónimo de interrumpir de forma prematura el embarazo. El parto vaginal no va a estar contraindicado. Existe evidencia que las mujeres embarazadas tienen un riesgo de cursar con una enfermedad grave por COVID-19 o que el feto también esté en peligro. Siempre van a existir riesgos como el parto prematuro, la rotura prematura de membrana y algunas complicaciones obstétricas. Es por eso la importancia que nosotros como personal de salud le brindemos a la paciente y eduquemos sobre los signos y señales de alarma. Toda la mujer embarazada que esté recuperada de COVID-19 tiene que ser instruida para que asista a su control prenatal de forma rutinaria y que nosotros monitoreemos también el crecimiento fetal. Hasta el momento no se ha comprobado la transmisión del virus a través de la lactancia materna. Toda mujer que esté positiva o sospechosa de COVID-19 puede permanecer junto a su bebé y tiene que practicar el contacto piel con piel. Puede amamantar siempre y cuando se vayan a tomar las siguientes medidas. La madre debe de practicar higiene de manos antes y después de amamantar. La madre tiene que permanecer con la mascarilla puesta y debe practicar higiene respiratoria y de las manos. Además es importante que la madre limpie y desinfecte las superficies con las que haya estado en contacto y se acostumbre a hacer un aseo diario. El curso clínico de una enfermedad por COVID-19 en niños generalmente es benigno y son muy raros e infrecuentes los casos por una enfermedad grave. Sin embargo, es importante que nosotros eduquemos a los papás con señales o signos de alarma que deben de tener en cuenta. La mayoría de los casos en los niños con COVID-19 pueden ser manejados en casa siempre y cuando exista una vigilancia estricta por parte de la familia o de los cuidadores. Los niños que tienen algunas enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de una complicación. Hay algunos cuidados que nosotros debemos de enseñarles a los papás o al cuidador, como por ejemplo mantener al niño en casa. Si el niño tiene más de dos años puede utilizar una mascarilla y la mascarilla se tiene que ajustar al tamaño y de acuerdo a la carita de él. Además, desde pequeños nosotros los podemos incentivar a que practiquen o realicen higiene de mano y que la realicen frecuentemente. Es importante que nosotros nos instruyamos cuántas veces tiene que cantar feliz cumpleaños mientras lo hace para que exista una técnica adecuada. Es más probable que los pacientes pediátricos sean asintomáticos a diferencia de los adultos. Tal como lo vimos en las diapositivas anteriores, el 50% de los pacientes asintomáticos son pediátricos. Podemos ver incluso en la guía cómo está identificada esta figura. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para completar los esquemas de vacunación de los niños en la pandemia o en el contexto de la pandemia del COVID-19? Es muy importante que nosotros le recordemos a los papás, a los cuidadores o a la población en general que los centros de salud están abiertos y que es importante que asistan a las citas de su vacuna. Se puede asegurar una vacunación segura mediante algunas recomendaciones. Por ejemplo, que solamente un familiar acompañe al niño. El familiar o el cuidador debe utilizar obligatoriamente la mascarilla y si el niño tiene más de dos años también la puede utilizar. No existen contraindicaciones conocidas contra la vacunación de pacientes que estén cursando con COVID-19. Pero si está cursando con COVID-19, se recomienda pues que se prolongue o se posponga la vacuna hasta que el cuadro clínico haya resuelto o haya mejorado. Una pequeña proporción del total de casos de COVID-19 notificados en Honduras ocurren en menores de 18 años. Sabemos pues que los niños y adolescentes tienen una alta probabilidad de cursar con una infección leve o asintomática de la COVID-19. Entonces, bajo este contexto, la Organización Mundial de Salud ha advertido que los jóvenes se están convirtiendo en contribuidores importantes de la propagación del virus en muchos países. ¿Por qué? Porque como están cursando con una enfermedad asintomática, tienen comportamientos riesgosos y las medidas de prevención que ellos practican son muy bajas o inadecuadas. Sabemos que existen algunas condiciones que las personas tienen que los hace más probables de cursar con una enfermedad grave por COVID-19. La edad avanzada y la presencia de comorbilidades son algunas de estas asociaciones. También pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes inmunodeprimidas. ¿Ustedes me pueden decir qué otras condiciones pueden incrementar el riesgo de la COVID-19? ¿Cuál de las siguientes son condiciones que predisponen a infección severa por COVID-19? Todas las anteriores. Felicidades a los que contestaron la respuesta correcta. Los invitamos a que revisen la sección 5 que toca otros aspectos importantes. Además, al finalizar esta sección 5, los invitamos a que realicen el postexamen. Muchísimas gracias por su atención.